Hola, bienvenidos al canal Sueños de G, yo soy Gaby y hoy les muestro cómo realicé este estante porta tuti para las cosas de Alfonso. ¡Empecemos! Uso dos maderas del cajón, justo las que tienen ranuras, ya les voy a mostrar por qué, y las voy a lijar con esta lija especial que es para maderas rústicas, me la recomendaron por eso la compré, número 60, y este pedacito de madera que ya lo tenía de cortes anteriores a modo de estante, así que esta vez no uso serrucho. En la parte de atrás las uno con dos pedacitos de madera y cola de carpintero y las voy a asegurar con clavitos, tengan cuidado que no traspase del otro lado. Una vez que clavo todo y veo que está bien seguro, lo giro y pongo el estante, también lo clavo y lo aseguro con cola de carpintero o al revés. Mientras espero que seque la cola, marco a los lados de las ranuras tres puntitos. Después los voy a agujerear y voy a pasarles un hilo, un hilo de yute puede ser, o un cordón, lo que encuentre. De cada lado va a haber seis. Yo tengo esta máquina para agujerear y compré una mecha para madera porque yo tenía mechas pero eran todas para la pared. La puntita es diferente, la de la pared tiene como una flecha, una flechita, y la mecha de madera no, no tiene. Este, así que bueno, se pone adentro la máquina y con esta manijita meto ahí en ese agujerito que tiene tres y voy ajustando. Lo giro, pongo en el otro, ajusto y uno más, ajusto y listo. Cuando termino con los agujeritos voy a pintar. Voy a utilizar este verde, este celeste vintage porque me queda muy poquito y lo quiero utilizar antes que se termine de secar. Así voy a hacer con otros acrílicos que tengo. Como les dije vamos a utilizar todos los restitos que nos quedan de acrílicos. Esos que no queremos tirar porque nos queda un puchito. La idea es ir haciendo esos cuadraditos como ven o también pueden ser rectángulos todo alrededor como si fuese un marco para este estante. Y después voy a remarcar cada color así como lo están viendo. Yo utilicé un marrón bien oscuro porque después que termine de remarcar con un pincel un poco viejito, duro, voy a hacer como una sombra con un marrón más claro. Como ven ya hice unas huellitas con esténcil. Con este pincel viejito y un poco de marrón bien oscuro voy a hacer sombreado alrededor de cada color. Vuelvo a poner el esténcil sobre la huellita y con el mismo pincel le doy sombra. Miren que lindo que queda. ¿Ven? En todas las huellitas. Y después una vez que se seca todo le voy a pasar barniz brillante al agua. Si tenés barniz mate, también. Eso es a gusto. Miren que lindo. ¿Saben lo que le puse? El barniz casero que está hecho con telgopor y diluyente. Súper espeso lo hice. Solo coloqué en los lugares que quiero destacar, por ejemplo las huellas y los colores, el borde, el marco que hice. Miren que hermoso. Si ustedes quieren seguir poniendo como para conseguir un efecto vidrio, esperen que se sequen las capas. Ponen una capa, esperan que se seque, tarda bastante. Un día. Bien, bien seco es un día para el otro. Si están apuradas, bueno. Pero bien seco es un día para el otro y de paso le dan tiempo para que baje. Porque ahora queda así como gordito pero después va bajando. ¡Qué hermosura! Me encanta. Espero que les guste y lo hagan. Hago dos ganchitos con alambre de fardo de 23 centímetros aproximadamente cada uno. Lo voy a doblar la mitad, me ayudo con la pinza. Y una vez que lo aplasté bien, voy a tomar una medida, es a ojo, para armar el ganchito. Después envuelvo un alambrecito sobre la otra. Enrosco, enrosco y lo que sobra, lo corto. Tengan cuidado de no pincharse. Y me queda con esa que quedó solita y larga, hacer un rulito por donde va a pasar el tornillo. Y listo. Como si fuese un cordón de zapatillas, paso el hilo, en mi caso de yute. Lo podemos dejar con moño o sin moño. Fíjense que queda lindo también, así. Y para seguir el mismo estilo en el ganchito, usamos el mismo hilo y lo vamos enroscando. Enrosco, enrosco. Una vez que termine, lo corto, lo pego con silicona caliente y lo adhiero a la tabla con un tornillito. Y nos quedaría el broche, que lo pego con cola de carpintero. Terminamos. Alfonso dice que le encanta. Bueno, gracias. Miren el antes y el después. ¿No es increíble? Yo mientras voy poniendo las gotitas de los ojos en el estante, la receta en el broche y los collares en cada ganchito. Bueno, este ya no le entra. Está gordito. Bueno, gracias a todos. Gracias a los nuevos suscriptores. Gracias por acompañarme. Y nos vemos.